Todavía no están a la venta y ya los debes, tu corazón los exige, tu esposa los odia y tu cartera les teme, ellos son los monos que vienen. Los monos que vienen en el lunecito de puente para quitarles el frío, hace un buen que no teníamos esta sección, es la primera del año y hay varias noticias atrasadas, así que agárrense que ahí les va. Lo primero son estos cazafantasmas de Mego o Migo, como quieran decirle ustedes, y están bien chingones, los anunció la semana pasada Hasbro y tienen su ropita y todos recordarán que esta marca es emblemática y tenía figuras espectaculares como el Spiderman por ejemplo, pues ahí tenemos a los cazafantasmas de la película y están bien chingones. Pues la neta, híjole, yo tengo ya los de Mezco, pero estos me gustaría comprarlos en caso de que no estuvieran tan caras, ¿no? Ahí está Peter por ejemplo, que híjole, está bien chingón. Y bueno, pues ustedes que dicen, los compramos o los dejamos pasar. También Super 7 anunció a sus figuras, figuras en plural, de Bruce Lee en dos diferentes, ¿no? The Challenger, que es el de traje amarillo, que pues este trae un montón de cambios de manos que está muy chido, un par de expresiones. Creo que esta escala, a pesar de ser más o menos 7 pulgadas, está rompiéndola con diferentes franquicias y me gustó bastante. Y bueno, también está la otra variante, que es la del pantalón y playera negra, que al parecer se va a poder quitar, no sé cómo. Pero me parece que también está interesante, aunque creo que la amarilla a mí me gustaría. No estoy juntando esta línea porque están bien caras, pero está chingón, entonces viene ahí Super 7. Finalmente, McFarlane, el tío Todd, dijo que pues este Batman de la serie animada que tanto nos gustaba, esta gráfica de Bruce Timm y demás compañía. Bueno, pues va a retomar ahí algunas figuras, sobre todo pues Batman. Tenemos también a una Catwoman ahí y a un Joker. Entonces, pues no está nada mal, la neta, me gusta bastante. Yo creo que, híjole, es que también la escala de estos monitos, no sé, a lo mejor esos tres como para tenerlos aunque rompan la escala. Yo tengo el del Expression Pack, que era cuando era de DC y nada más. Me están dando ganas de comprar este Batman, maldita sea, ¿qué harían ustedes? Aquí es donde yo les pregunto. Déjenme en los comentarios si se lo comprarían o lo dejarían pasar. Y hablando de McFarlane, hace unas horas anunció que va a tener a este flecha verde de la versión de Injustice, esta perrón. Yo no soy tan fan ni conocedor del personaje, por la neta, me gustó bastante. Esta es la imagen que salió promocional y pues bueno, si ustedes le saben a esa onda, pues seguramente lo van a querer. Y hablando de cosas nostálgicas que seguramente vamos a querer, ya hay imágenes más detalladas de este personaje. Nosotros lo conocemos como Fuerza G de niños, pero se llama Gachaman. Perdón si lo estoy diciendo mal, pero sí, Gachaman, ¿no? Que eran estas caricaturas que nosotros conocíamos como Fuerza G. Entonces teníamos ahí diferentes personajes y bueno, tenemos aquí el líder, el mero mero, que según esta foto aquí dice Ken de Eagle. Yo la neta no lo conocía así, ya ni me acuerdo cómo se llamaba cuando yo era niño, pero bueno, ese era el chido. Y se ve bien perrón, este sí lo quiero. Pero puta, me da miedo, me da miedo, sinceramente, de repente en la escala y sobre todo los precios que manejan estos compadres. Así que no sabemos, no estamos seguros, pero Storm Collectibles la está rompiendo con esta figura. Vamos ahora con Mafex o como ustedes le quieran decir, que anunció al Terminator. Está bonito, no sé, a lo mejor ha pasado un poco el hype de Terminator. Por los precios que maneja esta marca también, tal vez sea una figura que deje pasar, pero sin duda el detalle me parece muy chido. Y al no ser una figura que requiera tanta pose y articulación, hay menos riesgo de que se rompa. Así que, pues puede estar más o menos, ¿no? Ya para irnos despidiendo, hay unas fotos, esta es la noticia más vieja que seguro ya todos conocen, de el Homelander de Figma, que está bien chistoso de sus expresiones, tiene una cara bastante madreada. Dudo de la escala de estos compas de Figma, pero me gustó, me gustó y se me hace que, no sé, yo decidí que no iba a ir por ningún Homelander. El de NECA me hace ojitos, pero no, no voy a dejar llevar por el hype, así que, por favor, cómprensela para que me la enseñen. Ya para despedirnos, me gustó mucho, o me gusta mucho lo que está haciendo NECA con las réplicas 1-1, y en este caso tenemos un Batarang de Batman Beyond, que está bien chingón, miren ustedes, la escala, pues es para tu mano, entonces el empaque está perro, el Batarang parece estar bastante perro, y no sé si el de esta línea o alguna pistola o algo, pero algo de estos, estos que están sacando en la escala, digamos, natural, me voy a comprar porque lo estoy disfrutando un chingo. Solo quería dejar este videíto para retomar, pues, esta costumbre de hacer las noticias de los monitos. Este fin de semana estuve congelado de frío, así que decidí moverlo para hoy, que en México es un día inhábil, y bueno, en teoría no se trabaja, pero yo estoy dándole aquí, como siempre, entonces déjenme en los comentarios que si quieren comprar ustedes, chequense otros videos que están saliendo a continuación, y sobre todo no lo olviden, saquen los monitos, adiós. Bueno, adiós, que me están oyendo los ñoños.